ya empezamos otro vídeo más el día de hoy aquí en el canal estamos aquí en la selva oigo en la selva solo con la Mari bien no con la oti no solo la Mari viene ahí lo que pasa es que la Mari mucho me molesta hoy y el chamoy que está detrás de cámara está bien está bien hola Mari ay no hola Mari no lo estoy viendo por si encuentro alguno ahí está la otilia hola oti hola chamoy aquí hay hojas no no hay hojas es dinero porque las agarramos los manos y las vamos a vender y ya tenemos dinero si si ya ves son hojas es dinero hola Mari hola Mari hola Mari ay ay estamos aquí en la selva muchachos acá estamos mirame nuestro ganado te compro tu ganado oti nuestro ganado te compro tu ganado ahí estamos bien ahí estamos bien que vamos a hacer el día de hoy oti pues el día de hoy venimos a ver la selva no pues ahorita vamos a ir a buscar leña porque se nos terminó un poco de leña ajá para hacer la venta para hacer la venta y como vas en tu venta oti ahí bien gracias a dios y como ahí lleva bastante leña entonces si mi mamá tiene en el uso pero se va a terminar ocupando esa entonces tengo que buscar más aunque mis hermanitos buscan ahí pero igual termina ¿y dónde está tus hermanitos ahorita? estamos pescando pescando yo desde hace tiempo no he comido pescado frito pero así de río pescado de río no ni de mar para mí es mejor el pescado frito así de río ese bueno entonces va a aguantar la madre con sus historias ay dios mio ve que viene embotado miren ve con su machete sus lazos no 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 ya está nada aquí hasta aquí llega no pero por eso hasta aquí también se llena eh si me duele esta nariz quítate la nariz este lado de la nariz lo que pasa que este cuando yo estaba pequeña me metí un maíz era bien traviesa yo tengo dos una y dos ahora vamos a cortar la leña la leña bueno acá venimos nosotros eh en la montaña podríamos decir porque la montaña es donde se encuentra la leña miren un tecuacín estos son mis hermanos tecuacín esto está verde está cerrado hay leña miren ve que hay bambú también bambú tienes bastante aquí Bauti si lo bueno que aquí es que te hace fácil encontrar leña si está cerca no deja eso que hay muchos árboles también si si está cerca solo las ramas que están botadas agarramos ah que no podemos botar los palos no pues ese de que palo es ese Bauti ese es no se ah si es ese palo de la oreche no tomillo si también tomillo si bueno ve no si así está bien si por manojo lo van a llevar si digo yo bueno entonces vamos a ir a ver ahí está la Marisela miren ve buscando su leña su leña su leñita ve aquí hay una rama botada a Mari esta verde ese ve que ahora ya pasa el río muchachos ya pasa el río ese es el río a la parte ese se sale y se llega hasta acá si ya entonces miren ve acá hay de todo muchachos vamos a ir a ver allá el tin llame el tin ah te falta te voy a falta cuánto te falta un manojo un manojo que la Bauti anda gritando ya agua debe ver ten cuidado ahí Bauti no es que es un montito mmm leña bien seca ve que si ah si calidad va como hace aquí en frente de la casa hay leña va si por la montaña por la montaña bueno entonces vamos a seguir continuando mientras los chicos siguen buscando su leñita miren ve ya casi va a ser su manojo ahí está picando ve vamos a ir a ver las chicas por allá donde se metieron a ver donde andan los patojas patojas donde están ah aquí está la Mari aquí viene a encontrar la Mari se la ve allá está el río ve ahí está la Bautilia ya mero Bauti ya mero ya mero mero va ya ya está el río que es que se sale el río va si es que se resale 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 sí Bauti ah está bueno miren ve entonces acá estamos nosotros en medio de todo este montarral acá y donde está el río miren ve qué bonito se ve todo esto qué bonito se ve todo esto calidad se mira una playona ahí ya anda un perrito pues miren ve la Mariceta luchando con su ramita ahí pero no sale no sale Mari no sale bien bien ya saluda puchica Mari mujeres al poder mujeres al poder mujeres al poder sabemos hacer leños trabajamos ah bien fuerte muy fuerte muy fuerte dale Mari dale Maricela yo soy Joti dice la Joti qué tal haces Joti tengo leños aquí grabando yo haciendo leña apuchico terminó la Joti eh ya voy a terminar las pilas van pura leña seca sí está bien seca y esta leña arde de mango así como esta leña que vas a llevar cuántos días te dura o digamos que va con una semana digo yo más ajá y como se hace en braza para hacer carne ajá ahora cuando se hace otra cosa pues la pura leña se va así ajá cuando se hace carne asada pues se ocupa la brasa también cuando no pierde pero igual la sacamos para hacerla carbón ah para carbón para cuando se hace carne asada está bien Joti está bien vas a ir a buscar más entonces sí vas a ir a buscar más y aquí está el Tim el Agustín haciendo leña ya casi va ya casi miren ve aquí tienes otro su manojito allá tiene otro manojo todavía usted va a juntar su manojo ya va ya va y pepa si ayuda a las guiras sí pero saca de aquí que te va a estar bien está seco ya está bueno ya va mmm aquí hay buenas ramas ahí va aquí hay buenas ramas digo sí aquí hay que tener cuidado porque hay hay culebras ajá hay culebras y es más peligroso es más peligroso pues qué pasó Joti tu lazo así de tres ah ya empezó a hacer su manojito ya ya hacer el manejo no va a llevar muy grande por el motivo de que la leña pesa verdad sí entonces porque aún está un poco húmedo ajá sí no y eso pesa la leña pesa también llevar bastante y esa leña de mango también ajá ajá ay como se llama no sé pero una cosa que es leña es leña y es buena leña ajá ajá pero primero pusimos abajo los rezos para que no se quiebre no se van a abrir no se van a abrir si es pa' ya leo ti bien ya vas en buen manojo así estoy afuera también esto voy a tener atrás va ya fui de atrás los que tenías allá ya 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 fui ahí está eh ya casi ya casi ya mas te voy a tener los últimos ya los los últimos ahí está eh ya veel gran manojo ah que es vuestro va a amarrar se va no sé miraster mira la madre no sé usted Mari va a amarrar de usted ya vamos a ir a ver el ají que está haciendo ahorita a ver que está haciendo a ver la madre ahorita va a hacer su manojito ahorita a ver puchica Mari rápido rápido y furiosa pero si yo también corté uno por eso no te cansaste no yo te ayude ah buena onda ah bien ah bien con ver si me ayudaste mira puchica Boti ya ya casi digo yo vamos a ir a ver el team el Agustín ya está también haciendo su manojito ya ajustó ya va solo uña seca solo uña seca con este ya se va a dar un un buen levantón la otra va que si 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 para cuando hace carne asada carne asada ajá para su venta con este ya gran ayudón dijo si como decimos nosotros va un gran levantón ajá ahí está va la otra la otra la otra ya junto a su manoja lo amarro si si cantándose la otra no le habría de estar aquí no yo en mi casa va no ya vienen llano yo ya voy ahí vengan aquí ven ahí ah ya van a salir vamos a salir en otro camino entonces vamos a esperar al team que amarre su su leñez ahí está el team mírenme ya team ya cuidado ahí chavo dale dale el team ya está ya montó ya su viaje mira ahí chavo mira ahí chavo dale este aquí lo voy a volver a bajar para poder estar de los dos no te dejo una ah va que la madre me lo pase a mí y el chavo que lo pase a él va está bien échense no pues vale Joti pero no lo apretaste bien bien ya la membrana me lo saca la huevo se cayó su cosa ya yo se aquí rápido yo al team todavía se prepara ya anzale a Mari ¿puedes Mari o no? equipados para la guerra Puchica Mari ya solita ¿me viste? ya ahí están los tres miren miren para acá porque van a tomar una foto de recuerdo una foto, una selfie ahí está se van a cansar ahí ustedes no pesa no pesa tanto no, todos acaban sus dos no pesa y van a tener que irse ahí se van a faltar 4x4 ¿a que sí? viene la madre con su leña también ahí vienen los chicos ya con su leña acá tenemos otro mejor ángulo ahí viene el Agustín ¿cansado? no puedo caminar dos kilómetros yo puedo hacer ejercicio uno yo puedo también viene la madre también bueno entonces y por acá ya están ya llegaron ya a su destino bajar Oti no, con 60 días voy a hacer ahí lo vas a poner Oti vaya ahí está mira Oti son 100 quetzales te ayude bastante Oti mira su mochila su mochila y su macheta no lo trae no se cansaron no no acostumbrados vamos a ir a tremar ¿cuánto falta? 5 viajes ok ahí está tu leñita Oti sí, gracias con eso te vas a ayudar bastante sí, bastante muchísimo muchísimo no, poquito poco, bastante bueno pues entonces así nos despidimos de este video y nos vemos en una próxima espero que les haya gustado este video y así fue como Oti se gana la vida recorrer la montaña nos vemos chicos chicos